La primera sala de la corte determinó que si el juzgador advierte alguna falla del abogado defensor durante el proceso penal y considera que vulnera el derecho a la defensa adecuada del acusado, el propio juez deberá comunicarle las fallas y preguntarle si desea continuar con ese defensor. La sala precisó que si el acusado decide cambiar a su defensor, el juzgador deberá ordenar que se le designe otro, si es el defensor de oficio, o bien pedirle que identifique al nuevo abogado particular. Los ministros determinaron que con el cambio deberá otorgarse al inculpado y a su abogado el tiempo necesario para preparar la defensa. Sostuvieron que para tutelar el derecho a una defensa adecuada, los jueces deben examinar la actuación del defensor durante todo el juicio sin dejar de reconocer la autonomía de cada abogado en el diseño de su estrategia.